A lo largo de la historia moderna, el poderío aéreo ha demostrado ser un factor determinante para obtener la victoria en cualquier campaña militar. Y aunque existen muchos tipos de aeronaves con diversos propósitos y capacidades, sin dudas el avión de combate y los modernos cazas polivalentes representan la lanza y el escudo de cualquier fuerza aérea moderna. Latinoamérica ha comprendido este concepto a la perfección, y en consecuencia cada nación y ejército importante ha incorporado a sus fuerzas armadas aviones de combate acorde a sus necesidades de defensa. Sin embargo, con una variedad de aviones tan grande, es imposible no preguntarse cuál es el caza más poderoso de la región, razón por la que en este video haremos un conteo de los 7 aviones de combate más poderosos de Latinoamérica. Número 7 F-5E El F-5 es un caza ligero de tercera generación, fabricado por Northrop en Estados Unidos entre 1962 y 1982. En específico, el F-5E fue una versión mejorada del F-5 original, introducida a mediados de la década de 1970, y cuyas principales mejoras consistieron en un agrandamiento de su estructura, y la incorporación de un radar y aviónica moderna para su época. En términos de rendimiento, el F-5 es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 1875 kilómetros por hora, y tiene un radio de acción de 700 kilómetros, mientras que tiene un régimen de acceso de 184 metros por segundo, y un techo de servicio de 16,800 metros. En cuanto a armamento, monta dos cañones de 20 milímetros, y puede portar 3 toneladas de munición en puntos de anclaje y rieles, que pueden consistir en una combinación de misiles aire-aire, lanzacohetes y una amplia variedad de bombas. Hoy en día, Brasil es el mayor operador de F-5 en Latinoamérica, contando con 55 unidades modernizadas al estándar EM y FM. A este le sigue Chile con 18 unidades de F-5 modernizadas al estándar F-5 Tigre 3. Y le sigue Honduras, que recientemente repotenció sus 12 casas F-5 Tiger II. Y finalmente, encontramos a la Fuerza Aérea Mexicana, que se estima podría tener hasta 5 casas F-5 Tiger II en estado operativo, antes de mediados de 2019, con la posibilidad de recuperar otras 5 unidades en el futuro. Número 6. IAI Kafir. El Kafir, también conocido en Estados Unidos como F-21A Lion, es un avión de combate supersónico y multipropósito de fabricación israelí, que fue diseñado por la empresa Israel Aircraft Industries. Basado en el Mirage 5 que se fabricó en Israel con el nombre de Neser, el Kafir representó un nuevo paso tecnológico, gracias a una aviónica más moderna, y a su nuevo motor basado en el General Electric J79. En términos de rendimiento, el Kafir es capaz de alcanzar una velocidad máxima de Mach 2 o 2.400 kilómetros por hora, con un radio de acción de 780 kilómetros, y teniendo un régimen de ascenso de 200 metros por segundo, con un techo de servicio de 17.000 metros. En cuanto a armamento, monta dos cañones de 30 milímetros, y puede portar 7 toneladas de munición bajo el fuselaje, la cual puede consistir en una combinación de misiles aire-aire, misiles antirradiación, misiles antibuque, y una amplia variedad de bombas. Hoy en día, la Fuerza Aérea Colombiana opera 22 casas Kafir con aviónica y sistemas modernizados. Asimismo, la Fuerza Aérea de Ecuador también opera el Kafir, pero en un número menor, con solo 9 unidades operativas. El Mirage 2000 es un casa polivalente de cuarta generación, fabricado por la compañía francesa Dassault Aviation. Siendo el último casa de la familia Mirage, este en específico, incorpora un diseño basado en la experiencia adquirida por generaciones anteriores. Entre sus principales características, se encuentra un nuevo sistema Fly-by-Wire, un diseño en ala delta de alta maniobrabilidad, un poderoso motor Snegma M53, y sistemas de repostaje en vuelo. Mientras que cabe destacar que este avión es capaz de realizar, ya sea misiones de ataque convencional, pero también de ataque nuclear. En términos de rendimiento, el Mirage 2000 alcanza una velocidad máxima de 2350 kilómetros por hora, tiene un radio de acción de 1550 kilómetros, y tiene un régimen de ascenso de 284 metros por segundo, con un techo de servicio de 17 mil metros. En términos de armamento, monta dos cañones de 30 milímetros, y es capaz de llevar 6.3 toneladas de munición bajo las alas, que pueden consistir en una combinación de misiles aire-aire, de corto y largo alcance, misiles de crucero, armas nucleares, y una amplia variedad de bombas. Hoy en día, Perú es la única nación de Latinoamérica que opera el Mirage 2000, con 12 unidades operativas. Sin embargo, es destacable, que la Fuerza Aérea Brasileña, también llegó a operar 12 aeronaves de este tipo. Número 4. MiG-29. El MiG-29 es un caza de superioridad aérea de cuarta generación, diseñado por Mikoyan en la Unión Soviética durante los años 1970. Su diseño con dos motores y doble estabilizador vertical, se complementa con un borde de ataque inusualmente largo, para dar como resultado, un caza sumamente ágil y maniobrable. Asimismo, este caza destaca por su capacidad de operar en pistas no preparadas, gracias a entradas de aérea auxiliares ubicadas sobre los motores, que evitan que estos absorban objetos de la pista durante las operaciones de aterrizaje y despegue. En términos de rendimiento, el MiG-29 alcanza una velocidad máxima de 2.450 kilómetros por hora, tiene un radio de acción de 600 kilómetros, y un régimen de acceso de 300 metros por segundo, con un techo de servicio de 18.000 metros. En términos de armamento, monta un cañón de 30 milímetros, y puede portar 3.5 toneladas de munición bajo las alas, que pueden consistir en una combinación de misiles aire-aire de corto y largo alcance, cohetes, y una amplia variedad de bombas. Hoy en día, la Fuerza Aérea Peruana tiene 19 casas MiG-29 en estado operativo. Cuba también posee un estimado de 12 unidades de MiG-29, pero su disponibilidad para el combate es desconocida. El F-16 Fake Team Falcon es un caza monomotor de cuarta generación, desarrollado por General Dynamics durante la década de 1970, y actualmente fabricado por Lockheed Martin. Originalmente diseñado para destacar en el combate aéreo cercano, ahora el F-16 se ha actualizado, para convertirse en un caza polivalente, capaz de desempeñar todo tipo de misiones. Siendo que a lo largo de cuatro décadas de servicio, ha logrado ganarse un lugar en las fuerzas aéreas de 25 naciones alrededor del mundo, y ha acumulado un impresionante historial de servicio. En términos de rendimiento, el F-16 alcanza una velocidad máxima de Mach 2 o 2.400 km por hora, mientras que su radio de acción es de 500 km, teniendo un régimen de acceso de 250 m por segundo, y un techo de servicio de 18.200 m. En términos de armamento, monta un cañón rotativo M61 Vulcan, y puede portar 7.5 toneladas de munición bajo el fuselaje, el cual puede consistir en una combinación de misiles aire-aire de corto y largo alcance, misiles antirradiación, cohetes, y una amplia variedad de bombas. Hoy en día, la Fuerza Aérea de Chile posee 46 casas F-16 en estado operativo, que fueron adquiridos entre 2005 y 2008, mientras que cabe destacar que es uno de los pocos países en el mundo, capaces de modificar y modernizar estas aeronaves. Asimismo, cabe mencionar que Venezuela también posee 20 casas F-16, comprados a Estados Unidos en 1983. Sin embargo, su estado operativo es desconocido, debido al embargo armamentístico impuesto a la nación sudamericana. Número 2 Sukhoi-30 Mark II El Sukhoi-30 es un cazabombardero polivalente y bimotor de cuarta generación, desarrollado por Sukhoi basándose en el legendario caza Sukhoi-27. Siendo que los aviones operados por la Fuerza Aérea Venezolana, tienen la particularidad de haber sido fabricados por la compañía KN-AAPO, que actualmente fabrica el Sukhoi-35, por lo que estos lotes de Sukhoi-30 MK II, en realidad son biplazas con prestaciones muy similares a las del Sukhoi-35. En términos de rendimiento, el Sukhoi-30 tiene una velocidad máxima de 2.200 km por hora, mientras que su radio de acción es de 1.250 km, teniendo un régimen de ascenso de 230 m por segundo y un techo de servicio de 17.300 m. En cuanto a armamento, monta un cañón de 30 milímetros y es capaz de portar 8 toneladas de munición bajo el fuselaje, que pueden consistir en una combinación de misiles aire-aire de corto y largo alcance, misiles anti-radiación, misiles anti-buque, cohetes y una amplia variedad de bombas. Hoy en día, el único operador de Sukhoi-30 en Latinoamérica es la Fuerza Aérea Venezolana, con 23 unidades activas. Sin embargo, debemos destacar que a pesar de tratarse de una aeronave formidable, esta no califica más alto en nuestro conteo, debido a sus altos costos operativos y la carencia de nuevas tecnologías propias de la 4.5 y quinta generación. Número 1. SAP Gripen Next Generation. El Gripen NG es un cazamón motor polivalente de 4.5 generación, diseñado por el fabricante sueco SAAT, el cual, a pesar de no ser un avión totalmente furtivo, gracias a su diseño estructural y a la incorporación de materiales compuestos en algunas partes de las salas y el fuselaje, presenta una baja marca de radar y térmica, lo cual dificulta su detección, siendo comparable en tecnología a un avión de quinta generación. Otro aspecto destacable son sus bajos costes operativos, que se ven complementados con la capacidad de operar en carreteras y pistas muy elementales. En términos de rendimiento, podemos destacar que el Gripen NG es capaz de superar la barrera del sonido sin necesidad de usar postcombustión, por lo que es el único caza con capacidad de supercrucero en Latinoamérica. Por lo que podemos destacar que su velocidad máxima es de 2.500 km por hora usando postcombustión, y tiene un radio de acción de 1.260 km con un techo de servicio de 18.500 metros. En cuanto a armamento, monta un cañón de 27 milímetros y puede portar 4 toneladas de munición en 4 anclajes bajo el fuselaje y 2 rieles en las salas, pudiendo utilizar una amplia gama de misiles aire-aire de corto y largo alcance, misiles de crucero, misiles antibuque y una amplia variedad de bombas. Asimismo, cabe destacar que el Gripen NG es considerado el avión de combate más moderno y tecnológicamente avanzado que operará en Latinoamérica, por lo que al día de hoy se sabe que el único operador de Gripen NG en la región será la Fuerza Aérea Brasileña, institución que ya cargó 36 de estos aviones al fabricante sueco SAV. Sin embargo, es imposible olvidar que gracias a un ventajoso acuerdo, varias de estas aeronaves serían producidas en suelo brasileño por Embraer, y se prevé que todas estas estén en servicio antes de 2024. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!